Ariana Grande y Justin Bieber realmente están volviendo un hábito hacer dúo sorpresas en vivo. El par nuevamente colaboró anoche cuando el tour de Ariana llegó a Inglewood, California. El único problema es que el novio de Ariana, Big Sean, lo notó y no estaba muy contento. Y en un mensaje de Twitter ya borrado, TMZ reporta que Big Sean dijo, este chico aprenderá que no debe tocar a mi chica así, obviamente refiriéndose a lo cariñoso que estuvo Bieber. Big Sean no pudo salir de Canadá y Bieber, no sabiendo el drama, le agradeció a Ariana en Twitter. Estamos seguros que solo era parte del show. Solo hace dos semanas Bieber salió en escena en Miami y sorprendió a la multitud con unas canciones. Justin escribió que se había divertido, tanto así que decidió hacer una reaparición en el show de anoche. Justin aún aprovechó para hacer un solo. Ariana se vio como toda una chica glamurosa con sus orejas de gata en escena. La cantante continuará su honeymoon tour y quizás sus fans puedan ver a Justin Bieber otra vez. Siempre y cuando Big Sean lo permita.